...que va a estar en algunos parámetros o línea de deporte. ¿Qué es una línea de deporte? Es un valor mínimo en la estructura, en la función, en la actividad, en la participación, en el factor contextual que tengo que tener para poder ser certificable. Yo puedo tener un partido de funcionamiento con limitaciones leves que no necesariamente son viables para ser certificados. ¿Se entiende? Entonces es importante esta línea de deporte. Vamos viendo varias cosas desde el perfil de funcionamiento, pero también basándonos en las líneas de deporte que en Argentina las indica el ANDI, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Sí? Y quienes son quienes emiten las normativas y los criterios de certificación a nivel país. La siguiente. Y bueno, ese certificado tiene una orientación prestacional. Digamos, ¿qué accedo yo cuando tengo un certificado? Y bueno, puedo acceder a estas prestaciones. Las que a nosotros nos interesan y que a ustedes nos pueden interesar principalmente tienen que ver con las prestaciones de rehabilitación. ¿Sí? La prestación de transporte, si en algunos casos lo requieran. Y bueno, hay diferentes tipos de orientación prestacional para lo cual después de esa evaluación en la junta interdisciplinaria se llega a ver, digamos, en función del perfil de funcionamiento, cuál es la orientación prestacional para esa persona. La siguiente. Y bueno, ¿cuál es? Y bueno, ¿qué es?